Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Tauro, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio, y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta época, para este presente, para este ahora, para este hoy, vamos a mirar para ustedes, amores míos, del signo de Tauro, qué energías vienen para este presente, para esta hora, para este hoy, para este preciso momento en el que te encuentras con Somos Ángeles y con Xiomara. Vamos a mirar. Entonces, amores míos, del signo, del hermosísimo signo de Tauro, que viene para ustedes en esta época, desde este hermoso, hermoso tarot de los arcanos mayores y menores, bendiciones para mi madre hermosa, que signo Tauro, para mi tía Dorita, te amo, para mi hermosísimo, hermosísimo Mauro, amor mío, bendiciones, te adoro, para mi divina hermanita, para mi hermosa Pau, bendiciones, los amo muchísimo. Bueno, vamos a mirar. Signo de Tauro en esta época, en este presente, en este ahora. Te viene la carta, la justicia, signo de Tauro. Has pasado por unos días complejos, difíciles, duros, de repente has estado estresado o estresado al 100% y has dicho, bueno, estos días han sido como medio complicados para mí. Te viene por justicia divina desde la representación misma del arcángel Raguel, que todo lo que has luchado al día de hoy de manera valiente, de manera equitativa, de manera juiciosa y de manera honesta, realmente te viene justicia para ti en esta época. Todo lo que has luchado, todo lo que has batallado, te viene en prosperidad, te viene en justicia, te vienen resoluciones judiciales también para algunas, para algunos de ustedes, signo de Tauro, que la verdad les van a favorecer bastante. Y resoluciones en todos los ámbitos de la vida, que les van a poder aclarar el panorama de aquí en adelante para ustedes, amores míos, del signo de Tauro. Viene la carta del carro, el número 7. Mira, este número 7 es un número muy, pero muy poderoso. Y esta carta te está diciendo que en esta época vas a estar muy determinada, muy determinada, muy autocontrolada, muy autocontrolada, porque recordemos, amores míos, que el signo de Tauro Ratico no es tan autocontrolado como uno quisiera, ¿no? Sino como que es más bien muy sanguíneo y resulta diciendo, ¿no es cierto?, lo que siente. Pero en esta época estoy viendo que vas a estar bastante autocontrolada, bastante autocontrolado, y esto te va a servir muchísimo, muchísimo para sacar a flote algunos objetivos o metas en esta época muy importantes para tu vida. Veo promoción profesional y veo reconocimiento público de tu éxito, signo de Tauro, en esta época. Estoy viendo dinero también para ustedes en esta época y veo que, mira, por energía, después de la tormenta llega la calma, el 2 del arcángel, San Gabrielito, también para ustedes. Signo de Tauro les está mostrando que en esta época ustedes van a tomar una decisión ambiciosa y bastante arriesgada. Puede ser un cambio de trabajo, puede ser un viaje, puede ser algo relacionado con relaciones sociales, emocionales, familiares, significativas, bastante significativas. Es decir, va a haber una renovación y va a haber un cambio en esta época para ti muy grande, muy lindo, muy bonito, signo de Tauro. Te vas a sentir feliz con una toma de decisión que realmente te va a favorecer. Bueno, vienen estas otras cartas. Mira esta carta tan bella, el 17, de la estrella del arcángel Jofiel, arcángel de la sabiduría, por excelencia, que te está diciendo que, mira, mira esta carta tan linda. Un sueño en esta época se te va a hacer realidad. Lo que has estado pensando, lo que has estado visorando, lo que has estado meditando, lo que has estado proyectando en mente, en cuerpo, lo que para ti ha sido un esfuerzo total, se va a convertir en una realidad. Un sueño se hace realidad. Cree en ti, signo de Tauro. Y vienen finalizaciones de situaciones difíciles. El final de una situación difícil para ti en esta época viene. Y vienen cosas muy lindas. Vuelvo y te repito, y me resuena mucho en la mente, por energía que después de la tormenta, viene la calma para ti en esta época. Signo de Tauro. Viene la carta de la rueda, amores míos, para ustedes. Entonces, signo de Tauro y esta carta de la rueda, que tiene que ver con renovación, con cambio, con movimiento, nos dice que vamos a volver a empezar de la nada. Algunas personas de ustedes, signo de Tauro, como prácticamente como el ave fénix, van a volver a empezar. Esto puede tener relación con los sentimientos, puede tener relación con una casa, puede tener relación con algo nuevo para ustedes, pero volver a empezar de la nada. Se acaban las demoras porque viene un cambio de rumbo que a ti y a los tuyos te va a aportar bastante, pero bastante felicidad. Viene también el 10 del Arcángel San Rafael, para ustedes, amores míos, signo de Tauro. Y este nos está diciendo que, bueno, vas a entender que la vida está repleta de amor y bendiciones. En esta época vas a sentir muchísimo apoyo, mucha armonía, mucha cercanía con los tuyos, con tus amigos, con tu familia. Y para algunos que están unidos, para algunos que están casados, ennoviados, felices para siempre. Estoy viendo relaciones con una fortaleza, una fortaleza espiritual, energética muy grande. Miren esto. Aquí detrás aparece el arco iris y el arco iris es la presencia de Dios en tu vida. Por más de que de pronto ustedes a ratitos hayan sentido cansancio emocional y digan, no, pero ¿en dónde está Dios? Claro que sí, en esta época Dios se va a hacer mucho más visible en tu vida y te va a traer éxito, te viene abundancia. Bueno, vamos a mirar también para ustedes, amores míos, signo de Tauro, quienes están con su amorcito corazón, que viene como energía. Vamos a mirar, signo de Tauro, quienes están con su amorcito corazón, en esta época, que viene como energía importante. Vamos a mirar, amores míos, signo de Tauro, en este presente, en este ahora, en este hoy, que viene para ustedes por energía, signo de Tauro. Vamos a mirar, signo de Tauro, energía con respecto a la relación, al amor. Vamos a mirar, signo de Tauro, en este presente, en este ahora, en este hoy, que viene como energía en el amor, signo de Tauro, en este presente, en este ahora, en este hoy. bueno, amores míos, signo de Tauro como que en esta época, bueno las cosas han estado así como de estrés un poquito tanto para un lado como para el otro tómate con calma ciertas circunstancias familiares que ameritan que estés muy atenta o muy atento a algunas circunstancias que tienen que ver con tus padres, con tus hijos con tu pareja, entonces tómate con calma porque precisamente las relaciones de pareja tienen que ver con que nosotros nos amamos, nos queremos, no solamente en la rumba, no solamente en la pachanga sino también en las circunstancias difíciles, así que en esta época si ha habido estrés relacionado con hijos, relacionado con padres relacionado con personas que socialmente hacen parte de nuestra vida te vas a tomar con calma en esta época ciertas circunstancias que de pronto no van a estar tan en armonía como tú quisieras con respecto a el amor, con respecto a tu pareja reducción del estrés, van a estar apoyándose el uno al otro en esta época frente a una circunstancia difícil para los dos signos de Tauro definitivamente en esta época así es importante signo de Tauro que tu pareja entienda que tú necesitas tiempo para descansar para recuperarte y para recargar tu energía estoy viendo que tu pareja te va a estar apoyando signo de Tauro a veces no todo se trata de apoyarse como les decía en las buenas sino también apoyarse en las malas puedo ver para algunas personas del signo de Tauro que puedan estar muy agobiadas con el trabajo o con circunstancias que les pueda estar llenando la cabeza la mente el cuerpo de estrés pero la pareja va a estar muy aquí muy en el hoy muy en el presente para ti eso es algo que se valora para las personas del signo de Tauro que estén con su amorcito corazón aunque las cosas por el estrés que se pueda estar suscitando en el presente no han estado como en su mejor momento van ustedes como pareja a poder equilibrar las energías masculinas y femeninas las energías del yin y del yang en este ahora en este presente en este ya permitiendo que definitivamente el lado femenino inspire tu creatividad y el lado masculino de la relación le genere a ustedes más confianza entre uno y otro vamos a mirar también para ustedes amores míos signo de Tauro que mensaje importante viene desde este hermoso tarot de la respuesta de los angelitos estás analizando un tema para tomar una decisión puede ser un trabajo puede ser una circunstancia que te pueda estar trayendo de cabeza no tome decisiones aceleradamente analiza primero obten más información analiza primero antes de acelerarte decir no no o si o si ese trabajo no es para mí o si ese trabajo es para mí o no yo no quiero hacer eso espérate antes de tomar decisiones debes analizar obtener la información que más puedas para ahí sí tomar cierta decisión importante en tu vida en esta época en este presente en este ahora vamos a mirar un mensajito desde el tarot de las almas para ustedes amores míos signo de Tauro después de las tormentas llegan la paz la calma y la tranquilidad de energías cambiantes todo es perfecto los momentos y los tiempos de Dios son perfectos así que después de haber atravesado momentos de estrés fuerte en esta época vas a estar tranquila y vas a estar tranquilo aunque tú de pronto no lo puedas creer ve todo porque así va a ser en esta época en este presente en este ahora signo de Tauro vamos a mirar también para ustedes amores míos signo de Tauro energía para ustedes que en este momento que en este presente que en este ahora estén solitas o estén solitos signo de Tauro te viene curación has venido curándote de una relación del pasado que ha sido difícil de sacar de tu corazón a veces hay gente que llega y ay uno dice pero como arranco esta persona de mi corazón para quienes están solos viene la carta la verdad como que te vas a enterar de algo relacionado con una persona del pasado y vas a decir bueno lo mejor que me puede haber pasado definitivamente fue haber terminado esa relación y te viene la carta de la grandeza que te está diciendo en esta época también signo hermosísimo signo de Tauro que vas a estar en esta época definitivamente elevándote a planos superiores y vas a estar pasando por encima de obstáculos y de circunstancias del pasado que te hayan puesto así como de cabeza casi que ya estás pasando el charco ya dices bueno ya como que esa tusa que me dio tan tremenda tan compleja tan nefasta ya va pasando ya como que voy olvidando ya como que voy sacando la cabeza como se dice por ahí vamos a mirar también para ustedes amores míos del signo de Tauro ángel 46 ángel 11 y ángel 59 para que mires estos números allí en google como números especiales de los angelitos para ti signo de Tauro mira en este presente en este ahora personas que puedan llegar a tener una relación importante contigo de repente una persona que comience por R de repente una persona que comience por J una persona que comience por H una persona que comience por A una persona que comience por C o una persona que comience por D y bueno vamos a mirar que signos zodiacales para llegar a tener una relación así como fuerte con ustedes amores míos del signo de Tauro en esta época en este presente en este ahora vamos a mirar energías para Tauro con otros signos zodiacales en esta época vamos a mirar bueno puede ser que tengas algún tipo de vínculo con una persona del signo de Virgo con una persona del signo de Acuario con una persona del signo de Cáncer con una persona del signo de Libra o porque no con una persona del signo de Aries y recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita notificaciones y lógicamente para que me escribas comentarios relacionados con esta lectura que como todas ha sido hecha con muchísimo amor y con mucho respeto para ti signo de Tauro nos vemos pronto te quiero mucho